Corte informativo de Grupo Mármol Informa Estamos iniciando una semana más, la última con el horario de verano. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí un resumen de las noticias más importantes de Grupo Mármol Informa. Este domingo inició la séptima edición de la Feria de la Catrina, Las Calacas de Capula, la cual se desarrollará del 22 de octubre al 3 de noviembre, con más de 250 stands distribuidos en la tenencia. Los visitantes podrán disfrutar de una variedad de artesanías donde destaca la tradicional Catrina, así como de los platillos típicos. En más noticias, los trabajos operativos y de inteligencia realizados por la Policía Michoacán en todo el territorio estatal han permitido el decomiso de más de media tonelada de diversos tipos de droga, informó la Secretaría de Seguridad Pública, misma que fue puesta a disposición de autoridades estatales y federales para los procedimientos legales. En otros temas, el PRI no respaldará al exsecretario de Finanzas de Fausto Vallejo, Luis Miranda Contreras, quien fue detenido por peculado. Cada quien es responsable de sus actos, sostuvo el dirigente estatal de este partido, Víctor Silva Tejeda. Agregó que el PRI pugnará porque sean sancionados los responsables de las obras inconclusas de la presa J. Mújica y el Teatro Matamoros. Le recuerdo que estamos en redes sociales, en Twitter, arroba grupo guión bajo mármol, la página Grupo Mármol en Facebook, nuestro portal mármolinforma.mx y a las 2 de la tarde, lo espero también en Grupo Mármol Informa a través de Top 91.5 FM. ¡Gracias!